Quiero pedir Quiero pedir que vuelvas conmigo Y que olvides las cosas que han sucedido Entre tú y yo, oh no Sin tu presencia me siento perdido Me hace falta tu alma, tu cuerpo, tu abrigo Hay amor, no digas que no No te quiero perder Perderé un amigo, perderé un amante Perderé mil cosas, pero no tu amor No te quiero perder Es que tu presencia es indispensable Es el alimento de mi corazón No te quiero perder Yo sé que merezco todos tus desprecios Por tantas heridas Que en ti causé Me porté un idiota Con tus sentimientos No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Perderé un amigo Perderé un amante Perderé mil cosas Pero no tu amor No te quiero perder Es que tu presencia es indispensable Es el alimento de mi corazón Es el alimento de mi corazón No te quiero perder Perderé un amante Yo sé que merezco todos tus desprecios Por tantas heridas Que en ti causé Me porté un idiota Con tus sentimientos No te quiero perder Perderé un amante 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 Perderé un amante